Universidad Americana del Noreste, UANI, en su campo Reynosa, te ofrece estudios de bachillerato, licenciatura e ingeniería, con atractivos planes de financiamiento, con inscripción y colegiatura en cómodos pagos. Tenemos 11 carreras a tu elección, www.uani.edu.mx, 9242527, avenida decima 111 entre Elías Piña y Boulevard Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas. Preguntas sobre nuestro sistema de becas. Ahora en el Coliseo de Reynosa presenta, domingo 19 de junio, 1 de la tarde, de las noches del fútbol. Llegan las atractivas y esculturales, las princesas del Reyn, Anel, Camigui y Rubí. Además, Alfredo Leiva, el Batman, Silencio y Tum Tum, contra Big Neurosis, Simbol y Rico Rodríguez. Venta de boletos en depósitos, cuba y taquillas de la Coliseo. Llegan a la red de Coliseo, la sensualidad de Anel, la chulada de Rubí y la escultural Camigui. Cantas así. Todos.